Ya se encuentra en construcción el megaproyecto del Polideportivo de la Granja, una obra desarrollada y que logró su financiamiento durante la actual gestión municipal. Desde hace algunas semanas se iniciaron los movimientos de tierra de esta faena, solo con el personal autorizado según las normas de salud que se han establecido en esta época de pandemia y con las medidas de protección para los trabajadores de la obra. En esta primera etapa se realiza la construcción del gimnasio techado que contará con una sala de máquinas de alto nivel y canchas para básquetbol, voleibol y handball, entre otros deportes, donde se podrán desarrollar competencias incluso de nivel panamericano. Además, esta primera fase también contempla la construcción de una piscina techada temperada semiolímpica que permitirá a nuestros vecinos y vecinas contar con un espacio deportivo de alto estándar. La segunda etapa considera una cancha empastada con galerías, pistas atléticas y un boludar, entre otras características, un proyecto integral que cuenta con toda la construcción e implementación con eficiencia energética. Esta es una mega obra diseñada y construida con la dignidad que merecen los vecinos y vecinas de la granja.